Muy buenas señores, ¿cómo estamos? Aquí os traigo un nuevo vídeo. Y antes de seguir, comentar que si no habéis visto los hombres de casa de la reunión, o sea, la parte 1, que dejé enseguida de ver este vídeo. O bien directamente verlo en el enlace que dejaré por aquí. Y nada, da la gracia por la buena acogida que tuvo ese vídeo. Dicho esto, aquí os traigo la segunda parte. Esta segunda parte estará bastante más centrada en la reacción de mis rivales. Porque después de la reunión, les entregué un maletín, y ese maletín lo abrieron en su base. Atento a la reacción de cada uno. No os los podéis perder. ¡Qué cabrones, eh! ¡Qué cabrones! ¿Qué te piensas que nos hicimos ayer nosotros? ¿Qué te piensas que nos hicimos ayer? ¡Qué cabrones! ¡Qué cabrones! ¡Qué cabrones! ¡Qué cabrones! El mando de los del norte solicitan reunión. Vamos. Venga. Vamos a hacer una pequeña reunión con el líder de los boscosos. Vamos. 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 Estamos aliados de los boscosos. ¿De acuerdo? Claro. Controlaos un pelín, ¿vale? Por ahora. Tenemos que ir a casa de piedra, eh. ¿Eh? Atacar casa de piedra. Tienen que negociar que nos quedamos. ¿Qué, no? Sí, pero ¿qué nos quedamos? ¿La gasolina o el código? Eso es lo que nunca te deja ahí. Es tu que vas a despertarme aquellos lados. ¿Eh? Yo voy a escudir. Nosotros la gasolina, ¿vale? ¿Vale? Venga, va. Chicos. Atacamos casa de piedra. Alianza con David. De Kaiser para toda la malla. Nos reagrupamos en la... En base. Nos reagrupamos en base. Hostia, qué puta, eh. No, 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 no. Al pesar de ser una reunión supuestamente pacífica, árido y boscoso, van a la reunión, pero bien protegidos, eh. No, 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 no. Cuidado, eh. N. PMCs. PMCs. Uf, 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 uf. ¡Fuego! 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 ¡Uh! Sí. ¡Ah! ¡Muerto! ¡Muerto! Vale, me lo llevo, eh. Y ya está hasta seis. ¡Tito! Uf, 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 uf. Quítate de ahí, quítate de ahí. A nosotros no, a los escoltas no. Tío, allá adelante. Tanto allá adelante como allí. Me cubrís aquí, sí, chicos. Chicos, me están atacando, eh. Defendid mi casa, por favor. ¿Es necesario o no? Sí, sí, sí. Médico. Andrés. Eh, los escoltas. 12. 12. No, 12. Tú, 12. Enfrente. Vale. Yamos. Quiero que con San Luis te abres el falco derecha por detrás de toda persona que tenga. Quiero una escala detrás del médico y vi. Delante de él. Tú, Kaiser. Álex. ¿Tenéis a Bill allí delante si corréis, eh? Y vamos por aquí. ¿A dónde? Allí delante está Bill. El paso 3. Vale, lo voy a decir. Vamos por aquí, tío. Ahí tiene uno. Vale. ¡Hit! 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 ¿Está andado? Sí. Una vida menos. He dicho. Yo creo que se puede considerar limpia. Ahora hay que repartirse. La verdad es que mis rivales nos dieron bastante caña. Y no nos dieron ni tiempo a poder preparar nuestra defensa. Y hasta poder ver que capturaron a uno de mis escoltas. Pobrecito. Lo he echado rápido. No te llaman. 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 Aquí estoy bien. Sí. Pues mientras te agaché la cabeza. Tras echarme de mi casa, aquí encuentro una nueva base. Salir de aquí, solo me quiero con las escoltas. Seguir intentar recuperar mi casa, por favor. Vale. Hay que reunir a la gente aquí, ¿vale? Reunión, pues. Sí, reunión. Reagrupar y repartimos. Reunión en casita de piedra dicen. Reunión en casita de piedra. Tienes que atacar el poblado. Nosotros tenemos misión a hacer fotografías boscoso. Tengo que hacer un reconocimiento y hacer fotos a los escoltas y a caséis. Repartís como queráis vosotros. ¿La gasolina la tenemos? No. Nosotros vamos a por casi. Los boscosos tienen que hacer fotos a los escoltas. Da igual, si son vivos o muertos. Si los podemos coger y traerlos a los boscosos, mejor. ¿Habéis cogido la gasolina? A ver si se la han llevado a los boscosos. ¿A quién? La gasolina. La gasolina no está dentro de la caseta. Pues no lo sé yo. Yo te digo yo que se han quitado la gasolina. Están aquí las cosas. Bueno, tú eliges, en verdad. Nosotros hemos quedado la gasolina. Si. ¿Dónde hay que llevarla? Esta. A la base. Vale, porque ya la llevo. Cualquiera. No, no es esta. Es esta, gracias. Amarrad. Vamos a ir. Vamos a ir. No, vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Es el objetivo, eh. Es el objetivo. Hacer fotos a los de negro. A los escoltas. Tenemos ya. A los escoltas. ¿Está bien? ¡Despendé en mi casa! Hay alguien dentro del pasillo No, estoy muy cerca aquí Necesito a alguien En la puerta, espera, por favor, por favor ¿Vale? ¿Eh? ¿Cómo andete, Yago? ¿No puedo ser médico? Vale, lo trazo Vale, Yago, no te tomaste bien en el carro ¿Te va a hacer? Vale, no muy cerca, pero, ¿eh? No caigan en el carro No hace mucho tiempo que no está bien, ¿eh? ¡Joder, comadre! ¡Eso! ¡A ver! Os quiero tocar así Mejor ¿Y el mío? ¿No me has traído uno? ¿Me has dicho que nos pagabas? ¿Con nuestros? ¿Con nuestros chinges? ¿Eh? ¿Y este pagado? Yo le he cao mi agua, mi munce y todo bien la caseta ¿En serio? ¿Estás ahí o no? Yo me lo he... ¡Ya vienen, eh! Posiblemente haya un contraataque Vamos a esperar De nuevo, de... Ah, vale, vale ¿No me asustes? Sois demasiado buenos, tío Yo me habría cargado los boscosos ¿Somos siendo aliados con boscosos? Sí, sí, por ahora Hombre, que no nos hubieran fusilado ahí Nada más porque... Podríais haberlo hecho vosotros Que estaban dentro y vosotros no Yo me habría llevado todo Vale, cuidado que puede que volverán los boscosos, eh Ya no somos aliados Sí, no somos aliados Pero no les disparéis, me refiero Venga, atentos, eh, atentos, va Que no entren ¡Tami! ¿Están los hombres listos? No tengas miedo, jefe Sí, sí, más fiel, vea Ya me han matado una vez Quedan cuatro Eso es malo, eso son las diez y media Sí, 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 defendí aquí, eh Dete, provuco El tema está El paso dos Está libre Y yo me he metido por detrás de ellos Ah, vale Lo digo porque Para que se emparanoyen Porque todo el grueso viene por ahí, eh Es que tenemos 20 minutos para cubrir esto Sí Vale, en punto, ¿no? Y luego pasaremos al señor del niño Por no ir de Rambo Simplemente es por lo menos Para dividir las Para dividir las fuerzas Porque ahí No vaya solo Un escorta aquí Un escorta Un escorta mismo Bueno, yo venga Me encanta eso Un escasa